Hola, bienvenidos, ayúdanos a difundir esta información compartiendo este video en tus redes sociales y suscribiéndote a nuestro canal. El regaliz tiene propiedades tanto en su formato natural como en polvo. Aprovecha estos beneficios para tu salud, tabello y cutis. El regaliz es una planta cuyo nombre científico es, Glicirisa glabra, es un arbusto muy usado en la medicina tradicional china por sus propiedades antiinflamatorias. Su efecto es tan fuerte que se ha llegado a considerar la cortisona natural. De esta manera, nos ayuda a aliviar enfermedades inflamatorias y además nos evitamos los indeseables efectos secundarios de la cortisona. Repasamos todas sus propiedades y maneras de consumirlo. A continuación pasaremos a conocer los beneficios del regaliz para nuestra salud. Y sin más que decir empecemos. 1. El regaliz como antidepresivo. Otro de los beneficios del regaliz es la cantidad de vitamina C, ácido glicínrico y minerales, que actúan como agentes para combatir la depresión, el estrés y la ansiedad. Tomar un descanso saboreando un té de regaliz estimula a nuestro organismo a sentir mayor energía y disminuye los niveles de depresión y migraña. 2. El regaliz para aliviar cólicos. Para calmar cólicos, como los que se experimentan durante la menstruación, el regaliz funciona como antiespasmódico y antiinflamatorio, que alivia los espasmos musculares y el dolor en la zona del abdomen. Incluso funciona como laxante natural y alivia dolores e incomodidades derivadas del estreñimiento. Para aprovecharlo, basta con preparar un té. Ingredientes. 1.5 cucharada de regaliz triturado, 5 gramos, 1 taza de agua, 250 ml. Preparación. Añade media cucharada de regaliz triturado en una taza de agua caliente y dejar que se cocine por 20 minutos. Este te hará maravillas a la hora de aliviar los cólicos. 3. El regaliz como antiácido. Cuando se sufre de acidez estomacal, gastritis y úlceras, uno de los antiácidos más populares es el té de regaliz. El hecho de que se trate de una bebida caliente ayuda a aliviar el dolor y, gracias a los beneficios del regaliz aportados por todos sus componentes, atenúa los efectos del reflujo y ayuda a tener un mejor funcionamiento intestinal. 4. El regaliz para el resfriado. Por su misma función en contra de los virus e infecciones, el regaliz es altamente recomendable para tratar resfriados y ataques de tos. Este suaviza la mucosa y despeja las vías respiratorias, por lo que las molestias generadas por el resfriado son menos y es más rápido el proceso de recuperación. 5. El regaliz para el dolor de garganta. Para aliviar el dolor de garganta, siempre es buena idea recurrir a enjuagues con los que podamos ir aliviando las molestias. Los beneficios del regaliz que aporta su raíz ayudan a solventar problemas como este. Para estos casos, se necesita hervir regaliz, ya sea en trozo o en polvo, en agua y dejarlo al fuego unos 10 minutos. Tras dejar enfriar el agua, se usa como enjuague para hacer gárgaras a lo largo del día. 6. El regaliz para combatir infecciones. 7. El regaliz para la menopausia. Además de proveer dulzor, el principio activo del regaliz, la gliciricina, también ayuda a regular los niveles de estrógenos en la mujer. Este hecho hace que tomar té de regaliz alivia y disminuye los síntomas que conlleva la menopausia. 8. El regaliz para blanquear la piel. Es posible que, en nuestro rostro, o cualquier otra zona de su piel, lleguemos a tener manchas ya sea por el sol, el uso de maquillaje, edad o incluso por enfermedad. Por ello resulta importante saber algún remedio anti-manchas. Usar extracto de regaliz es un remedio casero con el que se podrá limpiar manchas y emparejar el tono de piel. ¿Qué debemos hacer? Tras realizar nuestro ritual de limpieza facial, podemos aplicar un poco de extracto de regaliz, dejarlo actuar toda la noche y limpiarlo a la mañana siguiente. Al tratarse de un proceso lento, deberemos repetirlo todos los días, al menos, durante un mes, para obtener resultados visibles. 9. El regaliz para el cabello graso. El regaliz no solo es útil al consumirlo, también funciona como mascarilla para el cabello. Sobre todo, funciona en aquellos que sufren de caspa y seborrea o secreciones grasosas. También sirve como hidratante para el cabello reseco y las puntas abiertas, dándole al cabello mayor brillo y suavidad. ¿Cómo tomamos el regaliz? Para realizar un tratamiento pondremos a hervir un litro de agua con 4 cucharadas pequeñas de polvo de raíz o bien 3 o 4 troncos de raíz. Si es en polvo bastará con que hierva 5 o 10 minutos. En cambio, si hemos utilizado los troncos, lo dejaremos de 15 a 20 minutos para extraer bien sus principios. Colaremos el líquido y tomaremos 2 o 3 tazas al día. Podemos preparar baños para aliviar dolores o problemas de piel, inflamación, picor, etc. El mismo preparado anterior lo añadiremos al agua de la bañera y realizaremos baños de 20 o 30 minutos. Otro uso tópico es aplicarlo directamente sobre piel y cabello en forma de extracto. Hoy en día también podemos encontrar pastillas y comprimidos de regaliz en herbolarios y dietéticas. Intentaremos que sea regaliz puro y natural, sin azúcar ni otros añadidos. Las personas que tienen la tensión baja en épocas de calor pueden prepararse un litro de infusión fría cada día. Su sabor dulce y un poco amargo resulta muy agradable y refrescante. Además, se puede mezclar con menta y jugo de limón e ir tomando durante el día. Este es un remedio ideal para evitar los golpes de calor y la deshidratación. ¿El regaliz puede ser peligroso? El regaliz no es recomendable si padecemos diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia de potasio, y embarazo. Un consumo excesivo y prolongado puede llevar a una toxicidad, retención de líquidos o mal funcionamiento cardíaco. Antes de empezar a consumirlo es recomendable acudir al doctor, para asegurarnos de que el regaliz no influirá de manera negativa en nuestro cuerpo. Espero que hayas disfrutado de este video. Y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares, gracias. Y suscríbete si te interesan videos de este tipo.